¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a donde? ¡A BabyTuberreal! ¡Bienvenidos a nuestro canal, familia! Hoy nos vamos a ir a un sitio que da mucho miedo. Es un pasaje del terror que organizan los vecinos de aquí, de nuestro pueblo donde vivimos. Y nos han comentado que está muy chulo, ¿eh? Que está muy chulo y da mucho miedo. Da mucho miedo, también vamos a ir a hacer el truco trato, vamos a pedir caramelos, ¿a que sí? Y bueno, pero nos falta algo, ¿dónde están las calabazas? ¡Aquí! Pues aquí tenemos una calabaza y nos falta la otra. Y tenemos la otra calabaza por aquí. ¿Estamos preparados para ir a hacer el truco trato? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venid con nosotros! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! Bueno, pues estamos aquí dentro ya, vamos ahí, vamos, 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 hola, bienvenido a Villanillo, sois muy valientes, pero que muy valientes, no toquéis a los personajes, y los personajes, nos tocarán a vosotros, que valientes, a ver quién sale vivo de aquí, ¿os atrevéis a pasar? ¿Sí? ¡Fuerz disfrutar! ¡Vamos para arriba todos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, familia, pues acabamos de llegar a casa después del truco trato y del pasaje del terror. Tenemos las calabazas llenas. Y ya estoy súper cansada. Ya tenemos las calabazas llenas. También nos han dado hasta una mandarina. En la frutería. ¿A que sí? Porque han ido a hacer el truco trato a todos los sitios posibles. Han entrado en todas las tiendas, han entrado hasta en las farmacias, en fruterías. ¡Peluquerías! Bueno, 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 truco trato como ha salido hoy. Pero lo que más nos ha gustado ha sido el pasaje del terror, por lo menos a mí. ¿Por qué? Porque a las pequeñas... Nereita, a ti te ha dado un poco de miedo, ¿a que sí? ¿Te has asustado? Pero bueno, tú sabes que eran disfraces, ¿a que sí? Y Ainara, ¿tú te has asustado? También. Es que los disfraces eran de miedo. Los disfraces eran de miedo. ¿Sí? Y Leire, ¿tú te has asustado? Bueno, al principio es mojito, pero luego ya me... Claro, pero la verdad que ha estado... ha estado muy chulo, muy chulo. Así que familia, esperamos que vosotros también hayáis disfrutado de Halloween y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!